Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó ser vida Ya llámate una paga a recogerla, plan B en la radio que está con sus nenas Uno se ofrece hace así, va a motil que el club, porque ella sólo quiere Toda la noche veo Que yo veo', que yo veo', que yo ve ya', que yo ve ya' Que yo veo', que yo veo', que yo ve ya', que yo ve ya', o basically No meches ve ya', que yo ve ya', que yo ve ya', que yo ve ya', que Е, xoxo Me cueso, que yo ve yaballo', que, 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 que Que, j Sullá Quédame pegada en la pared DJ Súbete en Re Jest Me gusta que me descomode Toda la noche voy a quedar Todo el mundo quiere acércase a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase fequería Papi, yo te duro, yo tú lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Me diría que esta noche pasaría Y me arrepiaba en la baldera Y ella dice Una suerte que hace azul Y vamos tejiendo el club Porque ella solo te da Por la noche bella Que, 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 que 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 La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la gis y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se desarme Quedame pegando en la pared Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Toma, 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 Tom ¡Suscríbete al canal! 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 Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una para recogerla Plan B en la radio canta con su nena Una noche de clase azul Y vamos a tejer a esta club Porque ella solo quiere Todas las noches bella Todas las noches bella Que 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 Quédame pegada en la pared DJ, sube a este reo Me gusta que me descomode Toda la noche, bellaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Pa' petarte a luz, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me requiere la baldera Y ella dice Una sorpresa de azul Y vamos pillando el club Porque ella solo queda Por la noche, bellaqueo Que, 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 que La baby está abajo y que el piso se desarme Combina con la chis y repartiendo los cristales El ambiente, domina todas las clases Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Leito de Lile, desapares que me Corres conmigo y no se aportando como tenete Tu y a ti no me Lo veí aquí en el sien Mamita hace mucho pensándome Voy con usted Leito de Lile, desapares que me Corres conmigo y no se aportando como tenete Tu y a ti no me Lo veí aquí en el sien Mamita, hace mucho pensar, no me voy con usted Quédame pegando en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me da incómodo Perdona a este bello Anitta, Anitta Beso, beso, bruma Una, 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 una Papi Toma, 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 toma Toma, 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 Amén. 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 Amén.